Maradona llegó a Italia procedente de Dubái para aclarar sus problemas con el fisco italiano que le reclama más de 30 millones de euros. Elecciones en Italia. Reñidos resultados preliminares en las elecciones generales de Italia sugieren que no hay un claro ganador. Luigi Bersani por el partido demócrata de centro-izquierda saca ventaja en la Cámara Baja mientras que Silvio Berlusconi estaría obteniendo mayoría en el Senado. Expectativa en la Unión Europea.